Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes mi rutina de noche para ojos cansados, si lloraste un poquito o simplemente quieres darle un twist a tu mirada de energía. Lo primero que les quiero mostrar es mi antifaz de Marilyn Monroe, este de gel con glitter rosa y la verdad es que este queda perfecto y es en el refrigerador o en el congelador. Lo primero que quiero mostrarles es esta crema para el contorno de ojos, energetizante, revitalizante de Dermat Internacional. Esta es una crema humectante de efecto inmediato y ayuda a combatir las líneas de expresión. Esta línea inspirada en las joyas busca ofrecerte lo mejor de la naturaleza y tecnología en un producto que te ayuda a lucir un rostro energizado y revitalizado. Esta trae para ti la recopilación de la tecnología en su máximo esplendor. Ayudará a disminuir ojeras y combatir los primeros signos de la edad, además de que le dirás adiós a la mirada de fatiga y cansancio. Ahora, para limpiar mi rostro, este gel limpiador espumoso. Es el jabón ideal para todo tipo de piel, ya que remueve grasa, suciedad y restos de maquillaje. Tiene una fórmula innovadora, creada con micelas e ingredientes naturales. ¿Qué son las micelas? Pues estas son microesferas que atraen y atrapan la suciedad e impurezas, actuando como imanes que limpian tu piel delicadamente. Además, contiene ingredientes naturales como extracto de coco, proteína de quinoa, amaranto, chícaro y glicerina que ayuda a humectar tu piel. ¿Qué utilizo yo? Es mi crema de noche también de la línea Energy System de Cermat. Funcionan como antioxidantes apoyando a combatir los signos del envejecimiento. Remineraliza, desintoxica y desinflama la piel, brindando una apariencia más radiante y fresca. Estas son fortalecer, proporcionar minerales y recargar tu piel de energía mientras duermes. Ayuda a combatir los primeros signos de la edad, además de que también ayuda a reducir las imperfecciones. Espero que les haya gustado muchísimo y yo termino con mi tratamiento para mis pestañas, fuertes y abundantes. Buenas noches.